ah esa bala placa todo todo no ¡No mames! ¡Entrame! ¡No mames! ¡No mames! ¡El propio padre. ¡Ven! ¡Ven! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ya se acabó! ¡Ya! pero participar y nos vemos no 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 yo también Ya tenía algunos... No, 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 no. Halling One, José Cardoso, Hoyo 14, Atlas Country Club, Akron Experience. Felicidades, Pepe. Gracias, gracias.